Vuelve la velocidad, vuelven los pilotos, vuelve el circuito en Miami y nosotros te mostramos la fórmula para ser parte de la escudería de tu país. Acelera tus oportunidades de ganar. Por cada 30 dólares o su equivalente en Córdobas en compras con tus tarjetas de crédito y débito BAMPRO acumulas una acción electrónica para conocer a las escuderías más importantes del mundo, disfrutar de la playa y un día de compras en Miami. Invita BAMPRO, Grupo Proamérica. Aplican restricciones. Gracias por ver el video.